Pues, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión número 78 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy, 7 de septiembre del 2021, siendo las 12 horas con 11 minutos, damos por iniciada esta sesión. Para lo que le pido al rectidor Rigoberto, quien es nuestro secretario, si nos ayuda, por favor. Sí, con gusto. Vamos a iniciar con el registro de asistencia de tradición de coro. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Ahorita no se ha conectado aún. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. No se ha conectado. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Él justificó, está en un evento en San José de Gracia. Rigoberto González Gutiérrez, presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y José Antonio Becerra González. No se ha conectado tampoco. Bueno, tenemos con... Hay cinco de nueve integrantes de la comisión. Le agradecería si nos ayuda con los siguientes puntos, por favor. El siguiente punto es la propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. La propuesta del orden del día para esta comisión es la siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de corum. Segundo, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Tercero, oficio suscrito por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Íñiguez, donde solicita se modifique el acuerdo número 1149-2018-2021, en la que se autorizó escriturar a favor del municipio de Tepetlán de Morelos las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional Puerta del Bosque, ubicado en esta ciudad, debido a un error en la superficie de vialidades, siendo lo correcto 4.513.09 metros cuadrados. Punto número cuarto, oficio suscrito por el ciudadano Armando Aldrete Barba, donde solicita autorización para entregar al municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, las obras de urbanización de fraccionamiento denominado La Esperanza, etapa dos, ubicado en esta ciudad, anexando todas las constancias requeridas para tal fin. Punto número quinto, turno de comunicaciones e iniciativas aprobado en sesión ordinaria de Ayuntamiento número 91, de fecha 2 de septiembre del presente año, turnan copia del oficio número OF-CPL-S-N-LX-20, suscrito por el Coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el Acuerdo Legislativo número 2513, diagonal X, segundo diagonal 21, a través de la cual formula un respetuoso exhorto para que se establezcan en el reglamento de construcción que las futuras construcciones cuenten con un sistema de captación y aprovechamiento de las aguas pluviales, lo anterior para el seguimiento correspondiente. Punto número sexto, puntos varios y séptimo, clausura. Si están a favor del orden del día, manifestarlo. Y mientras era la lectura, se incorporó la regidora Miriam Guadalupe González, a quien registramos asistencia. Bienvenida, regidora. Gracias, buenos días a todos. Buenos días. Entonces, continuaríamos con el punto número tres, regidor Rigoberto. Punto número tres, oficio suscrito al arquitecto Gerardo Gutiérrez Íñigue, donde solicita se modifique el Acuerdo número 1149-2018, diagonal 2021, en el que se autorizó escriturar a favor del municipio de Tepatán de Morelos las áreas de excepción para destinos y vialidades del desarrollo denominado Puerta del Bosque, ubicado en esta ciudad, debido a un error en la superficie de vialidades, siendo lo correcto, 4.513.09 metros cuadrados. Bien, comentarles que la solicitud que nos hace el arquitecto Gerardo Gutiérrez tiene su origen en lo siguiente. Cuando nosotros recibimos la solicitud, que lo subimos al pleno, todos los documentos que él presentó, que ellos elaboraron, traen 4.153.09. Cuando se hace ya la revisión, porque una vez que se autoriza la escrituración, pues se hace el levantamiento por parte de obras públicas para acotejar, el total son, hay que invertir el 1 y el 3, son 4.513.09, para lo cual nosotros estamos solicitando que nos anexaran aquí en la comisión el original para que lo podamos ver con las firmas en original del año 2020, donde efectivamente son 4.513.09. Pero ustedes pueden verificar, tanto en los antecedentes, que ellos hicieron su solicitud con la cantidad que es equivocada, de 4.153. Con base en eso, se emitió el dictamen en su momento, y ahora piden la modificación, porque realmente, en vialidades son 4.513, y no los 4.153. El 1, estaban invertidos esas dos cantidades. Entonces, la petición es esa, modificar para que quede correcto con el levantamiento y con el plano, cuántos son los metros de vialidad que deben de ser escriturados al municipio. No sé si hay alguna pregunta en relación a esta modificación. Entonces, si están a favor de que se modifique el acuerdo de ayuntamiento mencionado, por la cantidad que está amparada con los planos, y con los documentos necesarios para ello, a favor de manifestarlo. Entonces, serían los seis. Le pediría al regidor si nos ayuda con el siguiente punto. Con gusto. El punto número cuarto es oficio suscrito por el ciudadano Armando Aldrete Barba, donde solicita autorización para entregar al municipio de Tepetán de Morelos, Jalisco, las obras de urbanización del traccionamiento denominado La Esperanza, etapa 2, ubicado en esta ciudad, anexando todas las constancias requeridas para tal fin. La solicitud que nos hace el ciudadano Armando Aldrete Barba, quien solicita, si vemos a bien el autorizar, la entrega de las obras de urbanización de La Esperanza en su etapa número 2, en cumplimiento con lo presentado. Tenemos el dictamen de ordenamiento, los dictámenes respectivos y las constancias, tanto de servicios, de Aztepa. Inclusive, como estamos cerrando administración, de repente hay algunos procedimientos ante registro público de la propiedad de escrituras, donde viene el número de prelación y demás. En este caso, se anexa la escritura como tal. Esto se los menciono porque si hubiese algún otro documento, nosotros debemos de exponerlo a la comisión, donde por cuestiones ahorita de pandemia, hay algunos que ya tienen, están registrados en notaría, están registrados en demás, tienen número de prelación, pero tienen cuatro o cinco meses que no ha avanzado su trámite. Entonces, en este momento y en las próximas comisiones que haya, si hay un trámite similar, en este ya contamos con la escritura como tal, que es un paso antes para proceder a la entrega, o en este caso, la autorización de la recepción. No sé si hay alguna pregunta en relación a este fraccionamiento, la etapa número dos. Conchita. Luis Arturo, no es en cuanto a la etapa número dos. Es una pregunta que si nosotros como municipio no podemos hacer un exhorto al gobierno del Estado para que se agilicen esos trámites que sabemos que tantos de la ciudadanía los tienen atorados, que por pandemia, que se cambiaron de local y realmente no están saliendo los trámites como deben salir, nos atoran a nosotros y creen que nosotros estamos para ayudarles. Entonces, a ver si se pudiera hacer algo para que se ponga algo que está saliendo, pues esto no, perdón, esto no sale a tiempo porque efectivamente están atorados los documentos y esa dependencia es del gobierno del Estado. No es de nosotros. Sí, de hecho, cuando fue el consejo, hubo un consejo de lo del predial, está del colegio de notarios y él externó que habían hecho llegar una solicitud o una petición donde solicitaban pues que se agilizaran trámites, puesto que ellos como notarios y no solamente en lo que tiene que ver con cuestiones de propiedades, sabemos que elevar a rango de escritura ante el registro hay un sinfín de documentos y ellos también lo veían por la cuestión testamentaria, que se afecinaba el mes de septiembre, esto les hablo que fue más o menos en junio, donde ellos sí hicieron ese escrito, los notarios y aquí creo que Catastro también se comunicó porque ellos también solicitan escrituras para una serie de trámites. Nosotros, bueno, pues estamos en el entendido, yo lo mencionaba hasta ahorita que si nos llegara un caso, pues yo lo externaré ante la comisión si cumple con todos los documentos, pero ahorita sí dicen, oye, tengo nada más el dato de la prelación, estos datos, bueno, pues haz la solicitud y jurídicamente nos respaldamos con nuestro secretario general que normalmente en estos casos nos ayuda y mostramos la documentación y lo que sea viable que esté de nosotros siempre como comisión, hemos estado en el acuerdo que lo que podamos agilizar, con todo gusto lo hagamos, ¿verdad? La regidora Carmelita creo que también quería tomar la palabra. Muchas gracias, regidora Conchita. Gracias, Luis Arturo. Buenos días, tardes ya a todos. Nada más, recuérdeme en qué punto de la ciudad está este fraccionamiento etapa 2. Te encuentro ubicado por el Boulevard Akatik. Si usted va de norte a sur por el circuito interior, llega al Boulevard Akatik a la derecha, a 100 metros está la entrada. Ahí está, sobre el arroyo del río. De hecho, el área de donación de este desarrollo es parte del arroyo del río. Está muy bonito ahí. Entonces, esa es la esperanza. ¿Dónde eran antes? Unos viveros, algo así por esa zona. Ahí están. Pero ingresa por el Boulevard Akatik. Sí, ya recordé. Gracias. Esta es la etapa número 2 y cumple con todos los requisitos. Muy bien. Gracias. Entonces, si alguien, si no tiene más alguien alguna pregunta, lo someto a votación. Si estamos a favor de que se autorice la recepción del fraccionamiento denominado La Esperanza en su etapa número 2, ubicado aquí en la cabecera municipal, el cual cuenta con las constancias respectivas, favor de manifestarlo. Gracias. Le pediría al regidor Rigoberto si nos ayuda con el siguiente punto, por favor. Con gusto. El punto quinto es turno de comunicaciones e iniciativas aprobadas en sesión ordinaria del ayuntamiento número 91 de fecha 2 de septiembre del presente año. Turno en copia del oficio número OF-CPL-S-N-C-22-20, suscrito por el coordinador de procesos legislativos y asuntos jurídicos del H-Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 2.513-72-21, a través de la cual formula un respetuoso exhorto para que se establezcan en el reglamento de construcción que las futuras construcciones cuenten con un sistema de captación y aprovechamiento de las aguas pluviales, lo anterior para el seguimiento correspondiente. Muchas gracias. Comentarles que recibimos este turno el día de la sesión de ayuntamiento. Entonces, nosotros lo vemos en la comisión. Para turnarlo, aquí lo que se sugiere es que se turne directamente a sindicatura, que es además quien preside la comisión de reglamentos y vigilancias, pero a la vez con copia, con copia para la dirección de obras públicas para el ingeniero Francisco. Comentarles que la intención de hacerlo de esa manera es para que de inmediato lo que tiene que ver con reglamentos se apegue y no se vaya primero a obras públicas y luego regrese a reglamentos, sino que vaya directamente a sindicatura, quede en sindicatura quién es quien preside actualmente, también la comisión de reglamentos, pero estamos también en el proceso de entrega y recepción para que quede dentro de la entrega que se va a ver. Como ustedes saben, existen ya en algunas ciudades de nuestro país algunos procesos que se han iniciado para captar agua pluvial en algunas viviendas que desde el principio se empieza a hacer. Para esto, pues implica que quien construye la vivienda sea por el medio particular o sea en la cuestión reglamentaria a través de créditos y demás, pues aquí se exhorta para que se vea dentro de lo posible que se establezcan mecanismos o métodos de captación de agua ante las situaciones que hay. Esto es entonces un turno que como comisión, pues sería, si vemos a bien, que lo mandemos de inmediato a sindicatura que además, repito, preside la comisión de reglamentos y vigilancias, pero al mismo tiempo con copia para la dirección de obras públicas para que en el proceso de entrega y recepción también se le dé el seguimiento respectivo. Entonces, si están a favor de que se elabore este turno, manifestarlo. Muchas gracias. Quedaría como punto de acuerdo. Y le pediría al regidor si nos ayuda con el siguiente. Con gusto. El punto número sexto son puntos varios. No sé si alguien tenga un punto vario. Ok, entonces. El punto número séptimo. Perdón, regidor. La regidora Conchita y luego el regidor Gustavo iban a hablar. Adelante, Gustavo. Sí, este, muchas gracias. Nada más quiero preguntar si hay algún paquete todavía que vaya a entrar antes del cierre de esta administración de predios para su regularización. Ah, ok. En relación a pendientes, lo tomo como punto vario. Comentarles que tentativamente tendríamos otra comisión. La fecha, pues tenemos fecha límite el viernes. La idea es que fuera el jueves a más tarde el viernes porque también la situación de recabar firmas tenemos problemas. Yo tengo reunión terminando la siguiente comisión a la cual también algunos de aquí pertenecemos. Tengo reunión en Comur, tengo reunión en Ramo 2033 porque están elaborando para que me digan si va a haber otro paquete. Recordemos que tenemos 40 expedientes que ya los comisionamos la semana pasada. Ya tenemos 40 que ya los comisionamos la semana pasada y estaban en proceso otros más que si se los entregaban el día de ayer, lunes o el viernes anterior los íbamos a comisionar para que también alcanzaran a entregar. Entonces, tentativamente habrá otra comisión para desahogar puntos que subirán al pleno. Estamos revisando también una propuesta por ahí de reglamentación que le vamos dando seguimiento. Las reuniones con el ingeniero Francisco y con jefatura de ordenamiento aparte de la que hay en Comur para el punto en concreto que pregunta el requidor pero para ver qué otros temas hay para el jueves más tardar el viernes alcanzar a subir esto para que ingresen en la sesión de ayuntamiento del día 17 ya que el 16 es Inave. Pero la idea es que todos los expedientes que haya alcanzarlos a comisionar para que suban en esa sesión, regidor. Muy bien, muchas gracias. Obviamente hago yo la pregunta porque hay ciudadanos inquietos de que han metido sus expedientes desde hace tiempo y no se ha decretado por lo menos por el municipio que sí se aprueban para su regularización. Entonces, por el cambio de administración pues mucha gente tiene ese pendiente o ese miedo de que queden atorados los procesos y no hay un avance. Le agradezco mucho regidor la respuesta. Gracias, Conchita. En respuesta a eso, Gus, era lo que le comentaba que si podíamos ayudar o hacer algo porque realmente están detenidos para poder hacer ese proceso en el registro público. Ahí están detenidos muchos documentos de mucha gente y cree que es en regularización de predios. Están detenidos ahí por lo que no se ha dado inicio en regularización de predios. Yo platicaba con Omar el otro día y me decía que probablemente tendríamos una a ver si acaso les entregaban documentos para subirlos para que por lo menos vean que sí se inició el proceso porque ahí es donde están detenidos por eso era mi invitación a que por medio del municipio se hiciera un exhorto o sea, no puede ser que tanto tiempo detenidos por la pandemia porque se cambiaron de domicilio porque están muy ocupados ahorita y los procesos no salen. Entonces, quedamos mal nosotros porque la gente no entiende que están detenidos ahí, creen que están detenidos en regularización de predios. Era por eso mi comentario de hace rato y sí, también mi comentario era el que por lo que había levantado la mano era lo mismo que necesitamos hacer algo, no podemos irnos con que pues estamos esperando que nos entreguen documentos. Yo creo que necesitamos hacer exhortos más arriba para que esto se agilice. Entonces, no podemos decir ay, pues en la comisión no nos lo pasaron o en la comisión no nos lo entregan. Yo creo que el municipio también tiene algo para hacer esa invitación o que por lo menos señalarlo con el gobernador de que ahí están detenidos muchos procesos porque si no hacemos nada por la gente que confía en nosotros pues entonces van a decir ¿y a quién acudimos? si nadie hace nada o sea, si se queda en manos de pues no, no lo han entregado y nosotros con los brazos cruzados. Esa era mi petición hace rato que por medio de ya sea de la presidencia o de nosotros como regidores pues se haga un exhorto a que esto avance y que no siga hacia de adorar. Gracias. Muchas gracias. Estoy haciendo la anotación de lo que menciona la regidora para que quede establecido en el acta y ya se mande algún documento. Yo le voy a preguntar a la secretaria general también. Les comento de manera complementaria platicando con la licenciada Lucía concretamente en la Comur bueno, le pregunté otros dos temas pero concretamente en la Comur la Comur tiene facultades hasta el 30 de septiembre como organismo para dar continuidad a ciertos procedimientos. Vamos, ante sesión de ayuntamiento los que deban de subir tenemos fecha límite el 17 de septiembre pero si hubiese otros documentos que no suben al pleno pero pueden seguir su proceso yo le indiqué que y aquí me disculpan pero le dije que en la Comur tenemos la disposición quienes la integramos de que si nos citan a una reunión posterior al 17 con gusto vamos porque esos trámites pueden continuar. Aquí yo lo mencionaba esto el viernes y le dije a Lucía Lucía nada más o sea jurídicamente tenemos hasta el 30 pero hay procedimientos que los vemos ahí y se regresan para que también se regrese la respuesta al organismo que corresponda en Guadalajara y sigue ese trámite y no esperar hasta el otro mes yo sí le dije eso entonces si además de los expedientes que llegaran y hubiese una Comur previo al 17 que sube en el 17 pero posterior hay otra yo sí le dije que no tendríamos inconveniente igual que nos citen y vamos para generar el cuoron y el trabajo en relación a eso aparte de otros dos temas que nosotros podemos seguir sesionando para temas administrativos que puedan seguir aunque no corresponda vamos hacer la recepción o algo lo que jurídicamente hasta el 30 estemos facultados para hacerlo yo creo que Comisión lo vamos a seguir haciendo entonces en ese sentido con todo gusto anoté ahorita lo que mencionó la regidora Conchita en relación al exhorto nosotros podemos como Comisión mandárselo Presidenta le mandamos para que usted a través de su conducto haga de conocimiento que situaciones de diferentes dependencias concretamente situaciones que pasan en la Comur o trámite de recepción de fraccionamientos pues se ven disminuidas en los tiempos por lo siguiente con todo gusto la redacto como Presidente de la Comisión y se la hago llegar y luego ya la respuesta que nos den pero con todo gusto aquí ya quedó registrado gracias entonces el siguiente punto sería Regidor Rigoberto el siguiente punto es el séptimo que es clausura bien entonces siendo las 12 horas con 32 minutos damos por clausurada esta sesión número 78 de la Comisión Edilicia de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública el día de hoy 7 de septiembre del 2021 muchas gracias y en breve el día de mañana les diré de la comisión pero si ahorita que dejemos de grabar quiero preguntarles algo a ver si me pueden acompañar mañana mañana y de la comisión